El mundo de la IA generativa está evolucionando muchísimo en estas últimas semanas. Recientemente ha aparecido una arquitectura que está revolucionando todo este sector. En el vídeo de hoy vamos a investigar en qué consiste y además te cuento cómo puedes usarlo en tu propio ordenador. Así que quédate si quieres entender cómo funciona todo esto. Y la arquitectura de la que estamos hablando es MOE, Mixture of Expert. Este modelo es capaz de superar a otros modelos open source como es Llama 2, incluso el que tiene más parámetros, el de 70B, y lo hace gracias a mezclar modelos expertos en diferentes áreas. En primer lugar vamos a ver en qué consisten los MOEs, el Mixture of Expert, que es esta arquitectura tan revolucionaria que ha venido a cambiar totalmente el mundo de los LLM. Y es que básicamente lo podemos entender como una mezcla de modelos expertos. Es como si tuviésemos ocho modelos de distintos parámetros combinados entre sí para formar un solo modelo. Para entenderlo vamos a centrarnos en el modelo llamado Mixtral, que es de una empresa europea. Ahora lo veremos más en detalle. Podemos entenderlo como tenemos un input, luego después una red de enrutamiento, que es la que va a decidir qué redes o qué modelos se tienen que activar. Y al final tendríamos otra red de additive combination, que lo que va a hacer es recoger la salida de estos modelos y generar la salida final. Si echamos un ojo a la página oficial de Mixtral AI, que es esta empresa francesa que ha publicado el modelo y ha explicado cómo se hace, nos cuentan un poquito acerca de estos MOE, cómo funciona y qué han conseguido. Lo primero interesante es que vemos que supera modelos como el de LLM2 de 70B, es decir, el modelo más grande de LLM2 que teníamos hasta ahora. Supera también el modelo de GPT 3.5, que es este que se hizo tan famoso con la aparición de ChatGPT, y además nos trae distintas capacidades. Una de ellas es que puede admitir un contexto de hasta 32.000 tokens, lo cual es bastante. Maneja varios idiomas, entre ellos el que nos interesa a nosotros, que es el español. Tiene un alto performance en generación de código, así que va a poder ayudarnos a hacer desarrollos lo que nosotros necesitemos. Y ha superado muchas de las métricas a modelos que se consideran prácticamente estado del arte a día de hoy. Aquí podemos ver una de las tablas en las que nos explican, podemos ver aquí en negrita, Los retos que ha superado con una mejora con respecto a LLM2 y a GPT 3.5, vemos que en bastantes los supera, hay algunos en los que todavía LLM2 gana o GPT 5 también, pero en la mayoría ha conseguido un gran avance. Y en los que no, la verdad que se queda bastante cerca de los anteriores. Además en la página nos comentan otras métricas, nos lo compara también con otros modelos como pueden ser los de LLM1 o LLM2 con distintos parámetros. Y también nos comparan otros idiomas. Aquí vemos que en castellano ha conseguido también mejores métricas, lo cual nos da pie a pensar que este puede ser un modelo bastante indicado a la hora de utilizarlo en nuestros proyectos. Para desplegar este modelo, si lo quisieras usar, hay varias soluciones. Vamos a ver la primera de ellas. Y esa es Having Face. Si bien apareció hace dos o tres semanas, publicaron un tuit en el que pusieron un enlace a un torrent para descargar el modelo de una forma así un poco extraña, ahora ya lo han puesto en Having Face, que es el lugar o el repositorio de modelos desde el cual podemos descargar los distintos modelos y que yo personalmente uso bastante. Pues aquí directamente tienes el cómo puedes utilizarlo con código y la pega que tendría es que estos ocho modelos de 7B los tenemos que ser capaz de guardarlos en memoria, por lo cual vamos a necesitar una tarjeta gráfica con bastante memoria RAM. Y como esto no está al alcance de todo el mundo, ahora vamos a ver otras formas que tenemos para probarlo. Antes de pasar a esto, que sepáis que Mistral AI también tiene publicados varios modelos, aquí publican novedades también de los nuevos modelos de Mixtral que vaya poniendo, pero tiene un también bastante interesante que es el de Mistral sin X, o sea con una S que es este de aquí, el cual sí que cabe en una GPU, por ejemplo, de Google Collab y podremos probar sin ningún tipo de problemas. Y la verdad que no funciona también como el de Mixtral, pero no funciona nada mal para tareas simples. Algo interesante también es que se venía rumoreando que GPT-4 utilizaba esta arquitectura o este tipo de arquitecturas para funcionar de la forma que lo hacía. Y seguramente también por lo que se dice Gemini de Google utiliza algo parecido. Y aquí podemos ver un poco en este esquema lo que se cree que están utilizando, que es un input, luego un modelo también que decide cuál de los siguientes se va a activar, y siete modelos de 220B. Esto puede cambiar en el número de parámetros, en el número de modelos, en las funciones de activación y demás, o sea que no os lo toméis al pie de la letra, pero que sepáis que esta arquitectura es bastante potente y nos va a permitir llegar a sitios que antes no os habían llegado. Entonces aquí vemos cómo hay esto, luego finalmente hay una función que recopila los sistemas efectos que han actuado o la salida de los sistemas efectos que han actuado y la combina para darnos la salida final igual que está pasando en Mixtra. Ahora vamos a ver cómo puedes probarlo desde tu casa, empezar a funcionar, empezar a entender cómo se pueden hacer distintas cosas. Y lo primero es que habré dejado en la descripción el enlace a este GitHub, en el cual se han dedicado a reunir una forma de ejecutarlo sin necesidad de tener tanta memoria como requiere el modelo, tal cual. Entonces dentro de este GitHub podemos ver que hay un Google Collab que si lo abrimos nos llevará aquí. Aquí nos comenta que el modelo puede ejecutar el Mixtra, el 8x7B Instrued en Google Collab y con algunos cambios puede funcionar, pero que sepáis que también a mí me ha dado bastantes errores. Luego también veremos otra forma de poder hacerlo, más segura. Pero bueno, está bien porque así puedes ir entendiendo cómo funciona y esto irá mejorando y la comunidad OpenSource seguramente vaya optimizando todo esto. Es un poco porque sepáis cómo funciona el cuaderno, simplemente aquí descargamos las librerías que vamos a utilizar. Con esto las importamos, como hemos visto en otros vídeos que he hecho de LLM, pues ya vemos librerías conocidas como la de PyTorch, tenemos Transformers, la parte de Autotokenizer, Autoconfig, el Login y distintas cosas. Aquí le vamos a pasar el nombre del modelo. Pero si no nos cabe, una de las cosas que podríamos utilizar es en vez de usar el de Mixtra, usar directamente el de Mixtra, que era solo uno de estos, aunque bueno, la gracia aquí es poder ver esto. Y algo importante, cuando abráis el notebook vendrá así y lo que tenéis que hacer es descomentar esta celda y comentar esto. De esta forma meteremos 5 modelos en lugar de 4 en memoria offline, que lo llama aquí, lo que quiere decir es que no está cargado en la RAM de la tarjeta y nos dará más posibilidades de que esto funcione bien. Aquí vemos que lo estamos cuantificando a 4 bits, también otro aquí de 2 bits. Esto básicamente son optimizaciones para que funcione un poco peor, pero con menos memoria RAM. Lo que va a hacer esto es descargar el modelo y con esta celda lo podremos ejecutar. Aquí vemos algunos hiperparámetros bastante interesantes, como la temperatura o el número máximo de tokens, pero que luego comentaré. Y una vez que ejecutamos, aquí os saldrá una barrita en la que podéis meter el texto que queráis y os empezará a contestar como si fuese un chat. Y para aquellos que queráis hacerlo de forma más fácil, sin tener que ejecutar nada o que no os funcione el Google Collab, os he traído aquí una página que es Replicate, en la cual tiene encargado el modelo de Mixtral con 32.000 tokens de contexto. Y es muy sencillo de utilizar, simplemente le tenemos que poner aquí el prompt, yo ya he metido un ejemplo para ir probándolo, el número máximo de tokens, que es cuánta salida queremos que nos devuelva. Si queréis que devuelva salidas bastante largas, seguramente lo tengáis que aumentar y haciendo esto tarde más. La temperatura, que en cuanto más alta sea, más creativo se volverá al modelo y en cuanto más baja, que será como más objetivo. Y con esto directamente podríamos empezar a funcionar. Para probar la parte de programación, yo en primer lugar le he pedido que me devuelva un script en Python, que devuelva los N primeros números primos, y aquí vemos que sin ningún problema me lo ha sacado. Y que si nos vamos a Google Collab, pues aquí podemos ver directamente cómo funciona esto perfectamente. Le pedimos de los 10 primeros, de los 20 primeros, y lo calcula sin ningún problema. O sea que, según comentan, en programación va bastante bien. Algo también interesante que he visto, como este no es el Instruz, se lo tienes que dejar más o menos como planteado. Si os fijáis, yo le he puesto directamente un import, como para que sepa que tiene que empezar a programar. Si no lo ponéis, es posible que funcione bien, pero también es posible que empiece a repetir enunciado otras cosas, porque se active otro de los modelos. Entonces, esto con el Instruz no debería pasar, pero con este sí que lo tenéis que dejar un poco más planteado. Ahora vamos a hacer otra ejecución distinta, en la que le vamos a pedir algo que no sea programar, que sea dame 10 ideas para usar la guía generativa en el mundo de la banca. Esto debería tardar unos segundos y devolvernos luego la salida. Mientras esto se está ejecutando, si te está gustando, si lo pruebas y que funciona y demás, déjame un like y suscríbete porque esto ayuda muchísimo. Y además, ahora quiero empezar el año a hacer vídeos de estos, que vaya comentando novedades que van apareciendo de la IA. Y si quieres estar al día, esto puede serte muy útil. Y aquí vemos cómo ha terminado, nos da la respuesta, la inteligencia oficial está cambiando, la forma en la que las empresas hacen negocio, una pequeña introducción, vamos directamente a las ideas, con aquí la creación de informes y análisis de datos, utilizando la IA, la personalización de la experiencia del cliente, la prevención del fraude, automatización de procesos... Y aquí, como vemos, se ha cortado. Esto es debido al número máximo de tokens. Aquí si quisieramos que nos sacase las 10, seguramente le tengamos que meter 1024 tokens o algo más. Esto va a hacer que tarde más y si lo estáis utilizando en vuestra GPU, va a requerir más memoria RAM, entonces puede que llegue a petar. Así que aquí también tenéis que controlar que quepa en lo que estáis utilizando. Espero que con esto hayáis entendido mejor cómo funcionan estos modelos tipo MUE, porque vamos a estar viéndolo en los próximos meses, cómo van apareciendo nuevos y cómo van batiendo récords uno detrás de otro, seguramente, porque es una arquitectura que se ha demostrado que funciona muy bien. Si te suscribes podrás estar al día de todo lo que vaya apareciendo, porque lo iré subiendo a lo largo del año. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por aguantar hasta el final, lo valoro muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!